¿Ey vos? Sí, vos, el que están mirando esto detrás de esa pantalla. Tengo una pregunta para vos. ¿Alguna vez, te preguntaste que se siente jugar con un demonio? Si nunca te hiciste esa pregunta, pues puede que pronto te dé la respuesta a ello. Puede que la respuesta te sorprenda, o puede que te decepcione enormemente. Pero después de todo, es una respuesta al fin y al cabo. Y esa respuesta llegará, cuando me dirija hacia mi próximo destino. N.J. Lightland. N.J. Lightland. N.J. Lightland.